Aquí nos encontramos con Luis Huanca, más de 120 empleados, están buscando trabajo, es un reclamo que está hace bastantes días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos acá en un reclamo afuera de la empresa de represa, en donde está la oficina, en donde entendemos que está la gente de recursos humanos, y nos acercamos con todos los compañeros desocupados, y también gente que está esperando con el preocupacional hecho para represas. Decían que incluso este reclamo, todas estas conversaciones, vienen del año pasado. Exacto, nosotros tenemos la cantidad aproximada de 120 personas que están con el preocupacional, esperando, algunos con el caso del preocupacional hecho en marzo, y bueno, estamos esperando al ingreso para que se pueda dar el tema del trabajo y lo que estábamos hablando hace un minuto, que es el tema de que esto se va a ver reflejado en la microeconomía también de Río Gallegos. Entonces estamos reclamando por estos puestos que vienen postergados y bueno, tenemos alrededor de 120 personas. ¿Crees que esta manifestación va a ser tenida en cuenta? Sí, esperamos que nos escuchen, esperamos tener el apoyo de los entes que corresponden, que colaboren con el gremio, el Ministerio de Trabajo. Hoy por hoy es un reclamo genuino de los trabajadores junto a Rubén Molina. Si este reclamo no llega a ser tomado en cuenta, ¿van a continuar con otras medidas de fuerza? Nosotros vamos a continuar con estas medidas, esperamos que nos escuchen, nos estamos manifestando en forma pacífica, entendemos que hay que visibilizar el reclamo, entendemos que la gente tiene que enterarse, esperamos también el acompañamiento de la gente de Gallegos, porque es algo que se va a dar. Si la gente ingresa a trabajar, primero obviamente que le estamos dando la oportunidad a una familia completa de poder desarrollarse y después también de entender que esto se vuelca en la microeconomía de Río Gallegos y bueno, de otras localidades de la provincia también, ¿no? ¿Algo más que te gustaría agregar? No, no, comentarle que, bueno, pedirle disculpas a la gente por el inconveniente del corte de calle, pero entendemos que es importante visibilizar este reclamo y esperamos, bueno, tener buen puerto y que, bueno, continuar con esto hasta el momento que sea necesario.